Compañero, compañero La noche y el vino empujan las penas dentro del pecho Noche llena de alegría con el corazón deshecho Con el corazón deshecho porque se te ha ido la luna Yo he visto noches oscuras pero como vos ninguna Chacarera, chacarera, cántame aunque me hagas daño Sigue golpeando tu bombo, santiagueñito, tamaño La vida me roba el alma y el vino me está quemando Y esta noche con su frío las coplas me va robando Hoy noche no me castigues con mandar tu madrugada Dúrame toda la vida pa' que se quede mi amada Esa morena voz Morenita, morenita, tus ojos me están mintiendo Aunque no quiero quererte se me hace que estoy queriendo Chacarera, chacarera, cántame aunque me hagas daño Sigue golpeando tu bombo, santiagueñito, tamaño Chacarera, chacarera, cántame aunque me hagas daño La vida me está señalando